El Gobierno Nacional hizo la entrega hoy de tres ambulancias a la S Moreno y Clavijo para tres hospitales adscrito a la S Departamental. Su director dijo que se busca es de cambiar en un 100% este parque automotor. El Gobierno Nacional hizo la entrega de tres modernas ambulancias a la S Moreno y Clavijo para tres centros asistenciales del departamento de Arauca. El acto se cumplió en el Colegio General Santander Primaria y en la plazoleta a la Gobernación de Arauca. Sí, Carlos, muy contento hoy. Acá en Arauca nos hacen entrega de tres ambulancias de transporte asistencial básicas que van destinadas a la red de la Moreno y Clavijo, en especial al Hospital San Antonio de Tame, al Hospital San Francisco de Fortul y al Hospital San Lorenzo de Arauquita. Este proyecto fue un proyecto hecho, nacido desde la Moreno y Clavijo y por medio de los municipios PED, por medio del grupo motor de la ART se logró buscar la fuente de financiación a nivel del Gobierno Nacional y que hoy en día ese sueño que teníamos, esa solicitud, hoy en día es una realidad. Ya nos están entregando esas tres ambulancias que va a servir significativamente en la prestación de los servicios de salud de la gente de la red de la Moreno y Clavijo y que aparte de eso, mitiga gastos porque las ambulancias que tenemos nosotros actualmente o ese parque automotor está ya para dar de baja, es un parque automotor bastante viejo que los mantenimientos salen muy costosos y que consumen mucho combustible hoy en día. El director de la S Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, aseguró que se está realizando una nueva gestión para poder gestionar otras ambulancias para otros hospitales. Sí, la idea es renovar todo el parque automotor, ese parque automotor contamos con 17 ambulancias aproximadamente y esas 17 ambulancias las vamos a cambiar con el favor de Dios. Viene un proyecto también con tres unidades móviles y cuatro ambulancias y viene otro por medio del Ministerio de Salud a través de la unidad de salud de cinco ambulancias para la Moreno y Clavijo. El jefe de la S Moreno y Clavijo dijo que lo que se busca es cambiar en un 100% el parque automotor de los cinco hospitales adscrito a la S departamental. La idea de nosotros es el 100%, Carlitos, ese es el propósito, cambiar ese parque automotor, cambiar o renovar la tecnología en equipamiento tecnológico y hacer también lo mismo con la parte de infraestructura hospitalaria, esa es la intención de nosotros. Varios funcionarios del Gobierno Nacional llegaron hasta la capital araucana a la entrega de las tres ambulancias a la S Moreno y Clavijo.